hola y bienvenidos nuevamente esta semana vamos a empezar hablando de paragon de inicio el último lanzamiento el tercer lanzamiento en la línea blanca vamos a decir así de la casa inicio teniendo en cuenta rajat y muster api como antecesores la idea aquí es que esto va más por el lado espiritual algo así en que se diferencia la presentación pues que aquí en el centro es algo cobrizo a diferencia de los otros bien vamos a atomizar rápidamente y se siente muy bien definitivamente bueno nota de salida lo que es la banda salvia bergamota en la fase media tiene lo que ciruela pimienta palo santo y en la base en el fondo tiene lo que es un sándalo bien de inicio lo que vas a poder sentir es simple la banda predominante atrás salvia ligeramente y en al fondo la bergamota que simplemente acompaña qué sensaciones te da en la fase inicial que es un aroma fresco y limpio en la lavanda te da un efecto bastante aromático y agradable la salvia después en la base media va a tener mayor presencia bueno hacia los 15 minutos rápidamente va a tener un tono ya ligeramente afrutado y es aquí donde la ciruela hace su presencia que se va a mantener a raya ese dulce puesto que la pimienta lo va a equilibrar no se siente picante en ningún momento debo decir la pimienta hace su función de equilibrio para que ese dulce no se suba se siente calidad clase dulce agradable muy bien se complementa muy bien y hacia los 30 minutos tiene un tono ya cremoso y ligeramente amaderado es aquí donde el palo santo y el sándalo empiezan a fusionar se empiezan a aparecer y te van a llevar hacia ese lado cremoso amaderado sintiéndose detrás afrutado sintiéndose detrás la lavanda y la salvia que va a aportar una sensación como si tuviera una nota de te empieza a tener fuerza la salvia aquí en la fase media entonces bien en la fase inicial la fase media pero todo sucede muy rápido porque porque hacia la hora tú ya tienes prácticamente hecho el aroma con un muy fino sinceramente se siente muy muy fino pero muy discreto también debo decir entonces se va a sentir sensaciones amaderadas leñosas limpio blanco cremoso muy bien el aroma pero todo sucede muy rápido quizás ese va a ser el pero la falta de madurez a mayor tiempo en cuanto al aroma falta de evolución entonces si todo sucede muy rápido puedes decir que el aroma es casi lineal y que después te puedes aburrir del aroma cierto esto tiene un performance de 7 8 horas casi muy similar a los otros proyección si después de la primera hora decae abruptamente no tiene mucha proyección debo decir entonces es un aroma más para ti no es un aroma para lucirse es un aroma que puedes usar en oficina en una salida semi informal en otoño primavera creo que es lo mejor para este aroma sin embargo por lo que pagas hay que tener cuidado siempre hay que testearlo hay que convencerse de que te guste en que es en que se diferencian con las otras pues no tiene el carácter al mezclado que tiene rajab o muster api este es menos paragon es menos dulce que muster api va más en dirección de rajab me da esa sensación entonces hay que testearlo vale la pena el aroma siempre y cuando no tenga los otros dos como algo nuevo puede ser si tienes rehab quizás podrías prescindir de él no tanto así como usted api no son similares en ningún momento eso sí entonces vale la pena pero carece de proyección y evoluciona todo en una hora te puede aburrir después así que testear primero antes de comprar y bien y quiero aprovechar rápidamente en que la otra reseña que haré será de jatan o el profano ya hice un vídeo corto y voy a darme el tiempo de poder testearlo y qué sensaciones me da finalmente por lo menos aquí comparado bien bien quizás no es para lucirse pero tiene clase el precio digamos puede ser un punto en contra entonces espero que la próxima semana quizás fin de semana pueda ser manhattan dándome estos días para poder intentar entender el aroma bueno nos vemos hasta pronto